Nosotros empezamos con el negocio en mayo de 1999 y que hago con él que vendo y se fuente de mera hamburguesa. Puedes traer aceite en polvo, está en una bolsita amarilla y pues uno por estar rápido en todo voy a buscarlo y ya salgo y no, pues no lo encuentro. Gracias por ver el video.